Hablar de unos niños con síndrome de Down o con cualquier problema en su cuerpo nos hace pensar de esos angelitos que viven con los sentimientos. Claro, también las personas tan normales viven con eso, pero hablar de esos pequeños nos hacen más sensibles. Y quien sí se tomó el tiempo para dedicarles tiempo fue el diputado del PAN Israel Sandoval. Las imágenes que acabas de ver son de un viaje que organicé hacia el zoológico de Guadalajara en el cual a través del dinero de viáticos que nos dan a nosotros los diputados lo utilicé para poder llevarme dos camiones. Un camión con niños con cáncer y así como sus familias y otro camión con niños con síndrome de Down y sus familias. Se los llevó a un viaje relámpago. De la noche a la mañana decidió ir a la Perla Tapatía y dedicarles ese día. Para el diputado presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, dijo que estos niños necesitan de mucha atención. Y ni más ni menos decidió invitar a un grupo de estos niños con esa discapacidad para revivir sus ganas de seguir de pie. Pues la verdad no estoy seguro, pero sí llenamos los camiones y cada camión era de 47 lugares. ¿Es que un niño no conoció a los elefantes? Sí, pues la verdad fue una experiencia muy bonita. Me tocó una experiencia de un niñito que se llamaba Ociel. Se llamaba Ociel que tenía poco tiempo de que los doctores le dijeron que voy a caminar. Entonces, este niñito pues obviamente algunos animales los conocía, pero no dimensionaba su figura o sus colores. O sea, no sabía a qué animal era el, por ejemplo, el elefante, ¿no? Y no sabía cuál era el elefante o diferenciarlo de un león o algo así, ¿no? Entonces los niños estaban encantados. Yo creo que es una forma nueva de poder poner el ejemplo a más servidores públicos y además personas, donde pues la verdad en lo personal los viáticos yo no se me hacen algo necesario para el trabajo de un diputado y esta fue la manera en la que yo decidí gastarlos, ¿no? No cabe duda, esos niños tienen un gran corazón. Mire, yo le diría a esas personas que necesitan alto rendimiento, como esa capacidad que tienen, les falla mucho, tienen el… ese tipo de enfermedad es cuando una persona nace, cuando uno nace. Ya es de nacimiento. Es por el nacimiento cuando tienen ese problema. Hoy hemos visto a esas personas que nunca se enojan, siempre andan bien contentas. ¿Cómo viven? ¿Cómo es su mundo de ellos? Mire, el mundo de ellos es importante que se… por ejemplo, cuando les den un regalo, se emocionan, se sonrían, que tengan el gusto de complacerlos a ellos, como por ejemplo darle el apoyo de brindarles la alegría, que contagian todo lo que ellos quieren. Así es, nada mejor a demostrarles que son como cualquier otro ciudadano. Pues aquí la muestra es de que este Abraham a sus 32 años de edad nos ha demostrado que el querer es poder. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.